¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que se encuentren bien, que estén bien en casita. El día de hoy vamos a continuar trabajando con los números de la familia del 30. Recuerden que ya vimos el número 30 y a toda su familia. Bueno, el día de hoy vamos a repasarlos y vamos a trabajarlos, pero realizando la cuenta regresiva del 39 al 30, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a contar primero del 30 al 39. Contamos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Estos son los números del 30 al 39, que es la cuenta regresiva. Acuérdense que la cuenta regresiva es cuando contamos del número más alto hasta llegar al número más bajo. Comenzamos a contar del 39 al llegar al número 30. Contamos 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. 31, 31, 31, 30. De esta manera hemos contado del número más grande, que es el 39, al llegar al número más pequeño, que es el 30. Esto es nuestra cuenta regresiva total del 39 al 30. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy en la libreta. Así como vamos a trabajar la plana de todos estos números, realizándolo dos veces, escribiéndolo del 30 al 39 dos veces y realizarlo una vez más, pero con la cuenta regresiva. Lo vamos a estar trabajando en la libreta. Lo vamos a trabajar en la libreta, así como de la misma manera les voy a dejar para que trabajen en el libro unas páginas para que refuercen todo lo que ya hemos aprendido durante todo este tiempo. Nos vemos chicos por enseguida.